en el día de hoy primeramente quería agradecer a todas las personas que se han suscrito y han hecho posible llegar a los mil suscriptores realmente muchas gracias y por ello vamos a estar hoy celebrando con un vídeo sobre migraciones empezamos este vídeo surge luego del vídeo que hicimos la parte 1 donde estuvimos migrando una base de datos en versión 12 a versión 13 escogí esa versión ya que mostraba bastantes cambios con referente en referencia a los a como y a con invoice en este caso y luego de analizar un poco los comentarios me voy a dejar el vídeo por acá en un link he decidido hacer un poco revisión sobre los comentarios y e irlo analizando en este caso pues esta persona su 129 espero que esté suscrito y si no pues suscríbete y gracias por la suscripción a todos los que han suscrito decía muy buen vídeo ron y gracias en este vídeo crees que puede hacer un vídeo migrando a versión más nueva por ejemplo 15 16 esa es la que estaremos haciendo en el vídeo de hoy así que quédate segundo comentario decía tengo una duda sobre esto si yo tengo una base de datos con códigos de la oca me vale este mismo script o hay que hacer algo más en este caso pues el ganarán 87 lo que tienes que hacer es si te fijas cuando vas a un repositorio oca por ejemplo en este caso agarre purchase workflow o poner un ejemplo si te fijas cada repositorio cada módulo dentro debería tener su script de migración en caso de que apliquen cambios en la base de datos si te fijas este uno que aquí hacen unos cambios y lo que hacen es llamar a hook que está definido acá porque pues se que hubo cambios de la versión 15 a la 16.01 que debe ser la misma que está en el manifiesto si se fijan esta versión que está acá es la misma que está acá porque porque como comenté en el vídeo que repito el vídeo anterior pues es la versión objetivo de la cual es la carpeta que está definida dentro del migración por tanto vea el script de la boca debería de traer los cambios para corregir ese módulo oca otro comentario fue realmente un vídeo con poco más poca información pues gracias r valladares pues nada el software en este caso es en el paycharm y bueno en la terminal otro vídeo decía hacer un vídeo donde te podías mostrar desde cero pues en esto podría ser una parte pero bueno podemos estar viendo esto de la configuración si lo voy a dejar en este vídeo el hilo escalona excelente excelente vídeo gracias amigo y por acá decía otro el vídeo que necesitaba josé antonio reyes pues espero que te haya servido y resuelva tu problema y en este caso pues este último mostraba podría darme más detalles como hacer un downgrade en este caso pues realmente nunca me ha pasado porque normalmente vas de versión menor a una versión superior y los scripts como que están definidos quizás podría llegar a las 18 en caso que lo aplicaste pues no te podías no te sabría decir en este caso que podría hacer pero bueno nada pero no sé si se le ocurre algo más podría dejarlo ahí en los comentarios y estaría revisando luego revisado los mensajes pues queríamos un poco mostrar acá que es open upgrade open upgrade es un producto de la oca se fijan acá este es el repositorio donde están definidos una serie de scripts para los módulos hasta este que hasta este entonces me parece que sólo tiene soportas de la versión 16 o sea es la versión máxima por para 17 creo que no hay script definido en este caso aquí en la carpeta script tendría siendo aquí cada uno de los cambios que se aplican para llegar a la versión en este caso son script llamados migration puede que exista acá él hace unos cambios puede que no haya cambiado todo al ser una comunidad pues depende de de las personas que quieran colaborar en este caso pues si te fijas en este tiene un script de post migration que se ejecutan como comenté luego de que la migración está terminada disculpen seguimos aquí revisando bueno en resumen que es open upgrade es un producto de la oca que nos ayuda a la migración de la base de datos normalmente cuando tienes un escenario como enterprise pues la migración es mucho más sencilla siempre se basa en migrar el código hacia la versión objetivo y luego utilizando el actualizador del enterprise que realmente súper sencillo estaré mostrando otra herramienta súper genial de la oca que porque al final del vídeo te voy a mostrar cuál es y lo estaremos viendo en otros vídeos entonces en este caso que hice pues me he levantado una versión 15 de con unos datos de los que vienen básicos de pruebas se fijan acá y realmente un poco trivial pero bueno fueron los módulos que instale para el banco importante siempre cuando vamos a realizar una migración es tener un backup de la base de datos en este caso yo hice esta open upgrade 15 pero bueno vamos a estar mirando desde que se llama open upgrade se fijan open upgrade versión 15 community venimos aquí abajo y open upgrade aquí abajo está menos acá versión 15 cuál sería el primer paso pues lo que vamos a hacer este en este caso va a ser ejecutar esto aquí fue cuando estaba haciendo las pruebas el script vendría siendo si se fijan en el vídeo anterior o incluso en el código de open upgrade la estructura cambió a partir de la versión 15 me parece que fue se fijan aquí no hay un odo bin en la versión 12 que fue la que hice en el vídeo anterior hay un modo bin que es como una versión de lo donde acá se definen unos aos y son los que se agregan en el addon pad pero para versiones recientes cambio o sea por ejemplo vamos a estar mirando a la versión 16 pues tendríamos que tener como objetivo versión 16 lo primero que hacemos es clonar no a este repositorio acá y con ejecutamos el comando y bueno nos clonamos la rama 16 en este caso que es la que voy a estar utilizando luego pues tenemos que definir unos ficheros los ficheros pues estos ficheros no son más que por ejemplo estén diciendo el fichero de la versión 15 que estamos corriendo en este momento y la versión 16 siguiendo las configuraciones como nos muestra acá en la documentación pues va de definir el open upgrade path que significa esto pues significa que en nuestro en la configuración de nuestros módulos vamos a tener la carpeta de los módulos definidas normalmente por el load y además vamos a definir la carpeta raíz del open upgrade este capeta raíz cual sería esta porque porque hay uno de los scripts que ejecuta si se fijan en este nombre es lo que hace es parchear con los scripts están definidos para cada caso en este caso por ejemplo preacom para llevarlo a 16 puntos 0.1 con todo pues primeramente él verifica aquí premigración y utilizando o vengo gray lib que voy a estar dejando el link de cómo es que se utiliza pues lo que hace por ejemplo renombrar columnas se fijan en la tabla como está acá estaba esta tabla y pues y aquí pues esta son una serie de scripts que a eso debería un vídeo aparte de explicar los tipos de scripts porque al final son scripts son sql aquí eliminan y de ex externo que dejaron de existir por x y o z y pueden aplicar compute y compute pues puedes aplicar una serie de cosas que te llevan a por cada script entonces esto lo definimos en el addon path este addon path si te fijan es la versión 16 que es el fichero 16 del cual vamos a estar hablando o sea si se fijan en el odo bin antes estaba dentro del repositorio de open upgrade pero en este caso ya vendría siendo la misma versión de odo 16 por ejemplo que es la que vamos a estar utilizando ponemos menos de open upgrade que es el nombre de la base de datos que yo necesito migrar que fue de la que le hice la copia para tenerla importante siempre eso menos que actualice todos esto es para que una vez que termine que ponga que terminó este es el fichero de configuración que les mostré y el open upgrade pad que significa esto pues esto significa que es donde está la carpeta donde están los scripts que vendría siendo esta que está acá y luego ponemos load base web open upgrade framework eso no me lo inventé yo eso está definido en la documentación en la parte de donde era Rodney en el readme de la documentación en los scripts que si no me equivoco creo que era ven aquí dice open upgrade pad y le pones la carpeta una vez que tenemos eso pues que hacemos pues nada ejecutar el comando y él empieza a aplicar los scripts sobre la base de datos en cuestión se fijan ahí está aplicando una serie de scripts que nos va mostrando paso por paso que va ejecutando esto es un producto genial de la boca de los más usados si no diría yo más allá de los repositorios realmente que no tiene comparación cuando lo hace por el mismo odush una migración te atrae de muchas cosas pero si se fijan acá pues va de eso una serie de scripts qué pasa si tú tienes módulos de tercero por ejemplo o hiciste desarrollos custom para el proyecto pues en esos módulos tendrías tú que implementar los scripts de migración que es lo que hacen en este caso al ser módulos de la boca pues ejecutan y crean los scripts en caso de que tuviéramos agregado este repositorio pues la migración tendría en cuenta este módulo y aplicaría esa migración en la base de datos si se fijan aquí le está terminando porque realmente la base de datos es pequeña no es grande el proceso puede tardar según la cantidad de datos que tengan en la base de datos aquí él va migrando, va mostrando lo que está haciendo y todo al final son scripts de migración cambios que se ejecutaron en la base de datos o que necesitan ser ejecutados para llevar a la versión a la versión existente por cambios existentes en la en las tablas si se fijan acá ya terminó qué significa eso pues nada ya tenemos una base de datos en versión 16 cambiamos acá para levantar la versión 16 y vamos a ejecutar a ver el resultado si venimos acá ponemos el nuevo web data base manager aquí no nos está reconociendo porque era pg admin vamos a revisar el pg admin debe ser el property de la base de datos que no tiene puesto que es el usuario odo 16 por ejemplo esta es la base de datos que migré debe tener aquí vamos a poner que el propietario ahora es odo 16 para que lo pueda reconocer cuando vamos de nuevo pues aquí ya nos debería salir la base de datos así es open with great y ya deberíamos tener una base de datos en versión 16 se fijan acá ventas todo funcional gracias a nuestro poderoso script de migración se fijan aquí en los ajustes perdón acá en los ajustes pues tenemos la versión 16 donde podríamos ver qué versión es bueno bueno o sea está aquí abajo pero no sale porque no está migrando está mostrando esa parte de la pantalla pero bueno es una versión 16 se los digo yo y de esa manera ya tendríamos una versión 16 que más podría mostrar acá pues nada de esa manera ya tenemos la versión 16 que pasa en un proceso de migración es necesario migrar los módulos para ello la oca tiene también un producto en este caso se llama odo module migrator que hace este señor pues este señor lo que hace es convertir nuestro código hacer como un proceso de pre migración del código que tenemos nuestro en nuestros códigos custom por llamarle entonces él aplica una serie de script una serie de renombramientos para llegar a la versión objetivo esto lo podemos aquí está la documentación en caso de que quieran un vídeo sobre ello me lo dejan ahí en los comentarios porque realmente es muy útil nos atrae y nos ayuda en un proceso de migración de una manera realizando unos pasos que son normalmente que siempre existen cambiar los manifiestos en este caso existe poco a poco si se fijan acá tiene varios PR que ya implementan y hacen cambios en la base de datos perdón en el código gracias a que a las normas que están de que tiene acá la boca definida no normas sino como cambios de una versión a la otra por ejemplo para migrar a la versión 16 tienes que recordar colocar la versión en manifiesto verificar que si tú estás heredando algún name search ahora vas a tener que utilizar esta nueva forma si antes tú tenías un groups ID ahora tienes que poner groups estos cambios pueden ser implementados para que sean tenido en cuenta por el Odum Migrator y lo que hace es que devuelve un código un poco usable con cosas que normalmente vamos a estar cambiando ya les digo una herramienta súper utilizable súper genial porque nos ayuda adelanta una parte de los temas de migración y por último tenemos este módulo perdón el módulo de coverage que es esto es lo que cubre actualmente OpenWoodGrey con sus scripts si se fijan acá este link también lo voy a dejar en la documentación porque es muy útil lo que hace es que nos brinda qué pasó con un módulo de una versión a otra en este caso te dice por ejemplo que AconeEdit que existía en la versión 15 fue mezclado hacia el módulo AconeEdit VLCII y así nos explica esto es súper interesante porque normalmente tenemos que ver si nos vamos a cargar algún módulo si hay que desinstalar algún módulo todo eso lo puedes realizar en el proceso de migración utilizando OpenWoodGrey y por hoy ha sido todo recuerden suscribirse es gratis y ayuda de esta simple manera hemos llegado a una versión 16 recuerden suscribirse al canal denle like y compartan chau chau